Amigos en casita, yo soy Marilin Guzmán y me encuentro con Ana Cruz de Resource One Tree Union. Ana, ¿qué es importante considerar cuando nos vamos a comprar ese carrito que tanto queremos? Bueno Marilin, lo más importante primero es ser preaprobados. Nosotros aquí le ofrecemos ese servicio y a diferencia de un banco, nosotros somos una organización no lucrativa. Entonces nos vamos a preocupar por darle la tasa de interés más baja que puede obtener. Después de eso ustedes van a la agencia de coches y ahí eligen el que a ustedes les guste. Y muy importante, no se dejen presionar por las agencias, tengan bien claro qué es lo que van a comprar. Además que hablan español, ¿verdad? Por supuesto, aquí les ofrecemos los servicios completamente en español. Mi gente, ¿qué más quieren? Resource One Tree Union, el banco de la comunidad. Muchas gracias Ana. Y a ustedes también, nos vemos la próxima vez en Somos Tepas. Somos Tepas.